Alcoyano jugarán de inicio Marguiri, Margrau, bajo palos el capitán y ahora no puede sacarla porque la tocó el árbitro. Por tanto favorece de nuevo el esférico al conjunto igualadino. Se lo mira pensativo Mar Montané desde el banquillo, se lo mira pensativo también Lorenzo Pastor desde la zona. El remate ahora de Bien Llanes buscando un desvío de Edu Fernández que no llegó. Se la lleva Pablo del Río. Vamos a montar la transición, va algo solo. Pablo del Río se puede plantar solo dentro del área. Pablo del Río, gol. Gol, 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 gol. Qué golazo de Pablo del Río que se plantó solo. Se metió dentro del área del igualado de Rigat sin oposición. Se la pasó por debajo de las piernas y la cuela en la jaula del igualado de Rigat para marcar el primero para el conjunto de Lorenzo Pastor. Marca el Alcoy, se adelanta el cuadro visitante. Igualado de Rigat, cero, pasa Alcoy. La falta directa, bajo palos Guillén Turrens intentando evitarlo. Plantado en el punto de la falta directa, el número dos del Alcoy. Va a dar la orden el colegiado. Arranca Formatje, encara Guillén Turrens. El gancho, el contragancho, sacó el Stig Turrens. Sacó el Stig Guillén Turrens. Salva la falta directa el guardameta de Igualadino. Le da una vida extra a los suyos. Cogiendo distancia respecto a la bola, Mark Rose. Marcan los tiempos los aficionados del Igualada. Previsiblemente buscará un disparo directo Mark Rose. Bajo palos, Guiri. Orden de colegiado va Rose, busca el disparo. Mark Rose a las piernas de Mark Grau, que lo celebra como si fuese un gol. Porque esta importancia capital le buscó esa zona de los pies de los patines a Mark Grau. Buena estirada del guardameta del Alcoy. Teti Vives se la queda de nuevo el Igualada. El pase atrás se lo queda Joan Pascual por Tomás Rose. Puede tener una última. El partido absolutamente loco. El chut de Vars desviado. A punto de perderla el Igualada. 10 segundos. Rose, intenta presionar. Agustín Domínguez se quiere marchar. Jugada individual. Teti Vives no la puede cortar. Ahora sí, Rose. Cuatro segundos va a tener la última. Rose, Rose. Rose, accede individual. Rose dentro del área. El rebate arriba. Finaliza el partido. Acaba el encuentro entre Igualada y Alcoy. Venció el conjunto de Lorenzo Pastor por un solo gol de diferencia. Ganó el conjunto alicantino. Marcó Pablo del Río un gol en la recta final del encuentro. No ha sido capaz el Igualada de igualarlo. Ha tenido la falta directa tanto uno como el otro. Tanto Guillén Torres como Guiri estuvieron acertados. Gracias. 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 Gracias.